Muy buenos días queridos amigos, ayer me se contactó conmigo muchísima gente y avisándome de que los PMT de Villaliza volvieron a salir sobre la avenida Bompolesky hace poco yo les había compartido la última actualización de la red vial que publicó en su página MOPC donde ya figuraban los caminos vecinales a raíz de que volvieron a salir a pesar de esa publicación entonces yo hoy estoy ahora saliendo del MOPC vine a buscar documentos para poder ir esta tarde si es que vuelven a hacer control para ir a levantar ese operativo para intervenir como siempre hacemos y ustedes saben que yo cuando hago una intervención siempre me voy con documentos en la mano con la ley en la mano y con todos los jurídicos que me pueda respaldar para hacer algo así bueno y me encuentro con una sorpresa un poco desagradable tengo acá en mi poder, acá les voy a mostrar en imagen la resolución del MOPC 1090 la 1090 categoriza todas las rutas nacionales, las 22 rutas nacionales que tenemos en Paraguay esta es la resolución 600 que categoriza las 96 rutas departamentales que tiene el Paraguay pero de caminos vecinales no hay nada perdón por el ruido pero estoy por la calle quería hacerles el video enseguida para que estén informados no hay un solo documento que nos respalda jurídicamente sobre el inventario de caminos vecinales el mapa según estuve averiguando el mapa que publicaron en su página es una tentativa nada más de lo que va a ser la red vial en cuanto a caminos vecinales es por eso que en J. Augusto Saldívar la paralela a la Ruta 1 no figura en ese mapa no figura por más de que sea una ruta el MOPC con carteles de MOPC, señalizaciones del MOPC no figura en el inventario y ahora entiendo por qué es que eso que se publicó de caminos vecinales solamente es una parte todavía no está terminado y todavía no hay una resolución de ningún documento en cuanto a caminos vecinales amigos entonces como no tengo documentos no tengo un asidero legal no puedo ir a intervenir no puedo hacer nada jurídicamente no tenemos respaldo lo único que nos queda es seguir esperando amigos y yo voy a estar atento apenas tengamos una resolución del Ministerio de Obras Públicas como la 1090 y la 600 que les mostré ahí sí ya vamos a poder hacer algo mientras tanto amigos les sugiero que por favor estén en regla, circulen con precaución tengan su cédula verde, su habilitación, su licencia extintores normalizados por el INTN que tenga el sello de INTN sus balizas, motociclistas por favor casco, chaleco ambos, si tienen acompañante ambos tienen que tener casco recuerden que es motivo de retención y cuídense amigos, cuídense no podemos hacer nada no tengo documentos así es que no puedo hacer nada y vamos a estar atentos y vamos a seguir esperando amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!